Conmemorando el aniversario 505 de la Fundación de la Villa San Cristóbal de La Habana, el proyecto Tradiciones y Costumbres Habaneras, el Museo Casa de África de la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Dirección Municipal de Cultura de Plaza y la UNEAC, convocan a la XXI edición del Festival de Tradiciones y Costumbres Habaneras, La Habana de José Luciano Franco. La cita, del 16 al 20 de noviembre, estará dedicada al aniversario 30 de la creación del Movimiento de Coordinadores de la UNEAC y al aniversario 60 de la creación de la Universidad Científico-Pedagógica Enrique José Barona. El encuentro pretende promover e impulsar el estudio de la historia de La Habana y está dirigido a todos aquellos interesados por los temas propuestos. Este evento busca fortalecer nuestra identidad como salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, referido en este caso a las tradiciones habaneras, su investigación y promoción. Además, es un acercamiento y un homenaje a la figura de José Luciano Franco y a otras que con su quehacer han contribuido a enaltecer el nombre de esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!